¡Suscríbete! 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 más endeble el equipo es la parte defensiva. Sí, la defensa central argentina se tiene que encontrar rápido entre Per y Enzo Martínez, pero también la parte del ataque, veía una estadística muy cruda de lo que va del torneo anterior y este, el año futbolístico, 12 goles tiene el Querétaro, 12. Yo hoy veía otra estadística que habla que solamente tiene efectividad en el 20% de sus jugadas, es decir, solamente el 20% de sus tiros a gol se traducen en anotaciones, entonces es un tema que le urge al Querétaro, no digamos ya la cuestión esta de ganar de visita cuando estamos viendo ya el resumen, ganar de visita ya es imperativo y empezar a sumar de a tres porque si no se van a complicar las cosas, no hay enemigo fácil para este Querétaro, después vendrá Puebla al corregidor y luego tendremos otro en casa, pero la situación creo si bien no es de alarma, si es para que Leo Ramos con 30 jugadores, 30 elementos, encuentre ya los 11 y los 3 o 4 que van a entrar de cambio cada partido, tiene una media de contención con mucha competencia, con David Cabrera, con Escamilla, con Balanta, con Jonathan González, con el propio Burrito, hay 5 medios de contención, Damián Torres, Damián Torres, hay 6 medios de contención y en el tema de la delantera, sigue sin gustarme Jonathan Dos Santos, lo veo ya otra vez nervioso, presionado, llegando 1 o 2 segundos tarde a la jugada, pero que pasa, es como las vacunas, ¿no? Hace un año, estaba el COVID y no había vacunas, hoy, hace un año, estaba Jonathan González y no había más, Jonathan Dos Santos y no había más, hoy tiene competencia interna, no hemos visto al Tinangulo, y está Alegría, y está Cepu, y está Godínez, entonces, si no se ponen las pilas, Y está Jesús Hernández también, Y Chucho, si no se ponen las pilas a los jugadores de Querétaro, van a comer banca y eso los tiene que tener preocupados algunos, mis estimados. Pregunta para los aficionados que nos ven en vivo, ¿qué le moverían al once que mandó Leo al terreno de juego el viernes? ¿Qué cambios harían para el partido contra Chivas? Y se los pregunto, también aquí en la mesa, le moverían, sobre todo la formación, ¿qué les pareció? Después del gol se veía el equipo bien, los primeros 15 minutos se veía bastante sólido el equipo y de repente la dinámica de Pumas los fue comiendo poco a poco, esa fue mi lectura del primer tiempo. Ramón. Sí, lo decía Arón Padilla, el programa anterior, hay mucha más competencia interna en este grupo, en ese sentido creo que conforme pasen las jornadas, el nivel de los jugadores va a elevarse claramente. Yo no me gusta mucho jugar al técnico, Dos Santos no me convence, Sepúlveda hace goles, como se los pongas, un gran centro también de de Sequeira, que me gusta mucho más por la banda que en el ataque. Coincido, coincido. Y se cometen errores, pero son válidos, hay que trabajar y hay que ver ya para el próximo partido, intentar conseguir tres puntos de visitante que no se consiguen desde hace demasiado tiempo, ¿no? Desde antes de la pandemia, señores, no ganamos de visita. Sí, sí. ¿Sabes qué? Respondiendo rápidamente a tu pregunta, el tema de la media cancha, para mí el burrito Hernández es sí o sí, para mí él tiene que estar ahí y los demás se la pelearán, pero quizá el burrito con Balanta, yo pondría por un lado a Sequeira, que nos ha dado muy buenas sensaciones, y jugaría de arranque con Jefferson Montero, y adelante mandaría a Sepúlveda con quien me digas, con Alegría, con el Team, o hasta con Godínez. Yo le daría oportunidad a alguien más, sí, a mí, Jonathan, todavía no, no, lo vuelvo a ver preocupado, nervioso. ¿Creen que le mueva mucho, Leo? Yo creo que sí le va a mover contra Chivas, yo creo que sí. ¿Sí? Quizá abajo no, pero tiene por, tiene por dónde moverla, hasta Pablo Barrera se ha visto bien. Sí, yo también creo. Ahí la cuestión es ver qué tanto, qué tanto te puede dar, tanto Barrera como, como Jefferson, es decir, si pueden iniciar un partido para jugarte 70 minutos, Barrera ya lo demostró, este Jefferson viene, sabemos el tema de lesiones. A lo sí puede ser que veamos más minutos de ambos, ¿no? Por lo que vimos en este final de partido, entraron Barrera y Jefferson, sirvió un equipo diferente, es cierto, tenía un hombre, o dos, en algún momento, dos hombres de más, este, Gallos, pero me parece que la piedrita que acabó, este, fueron dos golazos de Pumas, los primeros dos. Sí, pero no aprietan en la marca tampoco, les dejan el espacio para que se prepare y tire el jugador universitario, no salen a presionar en un escamilla y en otro balanta, que creo que a lo mejor les costó eso. Sí. El cambio, no van a apretar la marca, sí, dos golazos, y cuando el Querétaro tenía ya uno más, esos Pumas, que aquí no hablarán mis otros equipos, pero este Pumas, exactamente con 10, va y busca, y esos brasileños que sacaron del Amazonas. Pero esa marca, esa marca fue como de, como del Toluca, de la jornada uno. De vas tú, voy yo, no, eres que eras tú. Estos brasileños de Pumas están enchufadísimos, no traían el dinero, se quedaron con uno menos y siguieron el ataque. Ojo, como dice Sponda, los primeros 15 minutos muy bien, pero antes del gol, ya Pumas había avisado dos veces. O sea, desde que arrancó el partido, se tiró al ataque y no dejó respirar a un gallo blanco que jamás tomó la rienda del partido y nunca se encontró. Creo, sigo pensando que todavía no se conocen entre sí los jugadores del Querétaro, pero el margen de conocerse es muy poco, porque esto ya arrancó jornada dos, y hay que empezar a sumar, porque en este torneo, si hay billete de por medio, en el tema de abajo del descenso. Correcto. Hay que recordar que esta temporada hay que pagar y la cuestión está apretada, checo, no hay un margen. Es cierto, el último lugar de la tabla porcentual y el penúltimo están muy por debajo, pero el tercer puesto, es decir, la multa más baja, si se está jugándose entre cuatro o cinco equipos. Correcto. Entonces, por ahí va la cosa. Jornada de terror, me refiero a que perdió la femenil, perdió el primer equipo, perdió la sub-18 y la sub-20. Todos perdieron. Todos. Jornada de terror. Y solamente el gol de Cepu. Nadie metió el gol. Correcto. Nadie metió un solo gol. Sí, la 18 cayó tres por cero en el Segar. ¿Estuviste por allá, maestro? Estuve un ratito, sí. Y la sub-20 cayó uno por cero. Es correcto. Le están dando participación en la sub-20 a Godínez, que tuvo un buen partido. Lo estuve viendo ahí a Godínez. Estuvo Damián Torres. El central, este número tres, que viene de Tapatío. Y estuvo... Ay, 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 ay. Fueron tres los que bajaron, ¿no? Sí, 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 sí. El central de Tapatío. El tres. El central zurdo, ¿no? Zamora. Carlos Zamora. Correcto. Es correcto. Ahí están los tres. Este, sí. Difícil jugar, ¿eh? Porque además, este, también le están dando, le están quitando minutos. Tanto plantel, lo que decías hace rato, de tener 30 jugadores, le quitó un poco de oportunidad a los chavos que venían, este, teniendo más minutos, ¿no? En la sub-20. Hay un defensa central a la sub-20 que está para cosas buenas. Rafa Fernández. Rafa Fernández está para pelearle a los demás. No pudo jugar con la 20, pero tiene grandes condiciones. Ojo, Rafa, ya había jugado, ya había debutado, según yo. En Copa en Gallos. En Copa con Bucetich. Se fue a Dorados, vino un rato a tercera división con Petroleros y ahora está otra vez ahí y es un jugador de buenas características, un líder en el campo y no tuvo minutos porque bajan jugadores. Son 30 de los elementos. Me preguntaban en la semana de los porteros, tiene cuatro porteros el Querétaro. ¿Se acuerdan ustedes del guardameta? Se me fue el apellido del de Morelia, el que viene de Morelia. Arana. Arana, aquel del pelo largo, tipo comiso, se rapó y ahora está en Querétaro. Está el Washi, está Toño, está Arana y está Quirarte. Tiene cuatro porteros el Querétaro y tiene 26 jugadores de campo. Entonces, cuando no hay torneo de Copa, qué difícil debe de ser. Justo lo platicamos. Tienes jugadores hasta para, de reserva en el interescuadra. Y sin ritmo. Y sin ritmo. Entonces, salen a la banca, ¿qué, 17? Entonces, los demás, o sea, los otros 13. 10, correcto. Exactamente. Es un tema, no es menor este tema. Qué bueno que hay competencia interna en el Querétaro, pero vamos a ver cómo se van manejando los tiempos, los momentos con esta plantilla tan grande. Antes de pasar a la femenil, vamos a darle salida a algunos comentarios, a la pregunta que hicimos referente a qué movimientos harían. Por acá dice Alan Argueta, burrito titular. Sí. Chava Aguilar dice, tanto delanteros se terminaron estorbándose, querido Santos, y eso también ocasionó que Fidel no se conectara. Jonathan a la banca, dice Gustavo Hernández, Jefferson de titular, Frida Jiménez, sacar a Valante, meter al burrito, sacar a Dos Santos y meter al tinangulo, dice Brian Ortiz. Oscar, Oscar Rax, dice Dos Santos por el tinangulo, Cepu por Romagnoli, Escamilla por el burrito Cabrera. Coincidimos con la gente en el burrito, ¿eh? Creo que nuestros grados están muy bien plantados, solo cambiaría Jonathan, podemos meter dos golazos y un descuido en el tercer gol, pero Pumas jugó muy bien como para darle la vuelta en este partido. Yo también creo que hay que darle algo de mérito a Pumas, es cierto, Gallos, haciendo un mapeo de todo el partido, si te quedas con un mal sabor de boca, sin embargo, creo que Pumas arranca y insisto, hay que darle el mérito al equipo de Andrés Lelini. Es el mejor equipo del fútbol mexicano. Y yo creo que tiene la mayor dinámica que he visto en el fútbol mexicano, la temporada pasada y esta, no he visto un equipo con esta dinámica. Un vértigo brutal, van, vienen, suben, bajan, marcan, ocho goles dice Ramón, pero súmale los de la liguilla anterior, se sonó en fila a Cruz Azul, dejó fuera al Toluca, le dio las gracias a la América y no llegó a la final por reglamento, porque el Atlas empató y no le marcan un penal. Estos Pumas vienen muy bien conectados, era una dura prueba para el equipo de Gallos Blancos, ya se midió y no hay buenas o malas derrotas, todas, todas significan lo mismo, pero muy a tiempo. Muy a tiempo, muy a tiempo. Muy a tiempo. Muy atiento para Leo Ramos, que creo yo le moverá bastante, de aquí sin saber, no pudo ir a la práctica de hoy, de hecho acaban de terminar, pero yo creo al Interescuadras yo creo que le van a mover bastante de aquí al sábado. Oye, hay una cuestión para la gente que quiere ver el partido, cuando estamos viendo la tabla general, el Querétaro es 13, el partido es exclusivo de Easy. Sí. Chivas, por alguna razón, díganme lo que quieran, es el equipo más popular de este país, no está en televisión abierta, no está en televisión de cable comercial, por si lo puedo decir así, vámonos, está en ESPN y en Fox, está en Easy, que todavía es más complejo de encontrar, en Sky lo tienes que pagar. Entonces, prepárese el partido el sábado en el estadio de Chivas es por Easy, aficionados nada más. Así es que busquen dónde, con este tema del COVID las restricciones son mayores, caer en la casa del vecino es difícil, o ir a algún restaurante donde haya mucha gente tampoco es muy recomendable, así es que. ¿A dónde nos va a llevar, maestro? No lo sé dónde lo vamos a ver, tengo un amigo que tiene una terraza, usted también lo conoce, y tiene Easy. Desde hace un torneo cuando el gallo jugó allá. Correcto, ahí le caíamos. Ahí le caímos y creo que lo mantiene, entonces iremos con discreción. A casa, no quiero decir de quién, pero se pide Álvarez Garibay, entonces estaremos ahí porque tiene Easy. Entonces, vaya identificando en dónde se puede ver el partido. Por acá dice María Lima desde Artigas, Uruguay, un saludo a todos ahí, este partido ganamos, vamos arriba. Toño Rodríguez, hay que darle la oportunidad a un partido para ver cómo anda. Si Gallos le juega a Chivas como le jugó a Monterrey, se puede terminar la racha de no ganar de visita. Sí, muchos comentarios y muchos coinciden con que el burrito Hernández y el tinangulo, la mayoría que le pudo dar una ojeada, deben de ser titulares contra Chivas. ¿Lo ves así, Ramón? Yo no veo al burrito de titular, a mí me gusta Escamilla y me gusta Balanta, no me gusta Montero, prefiero a Barrera, me parece que Barrera fue el mejor jugador del torneo anterior, pero pues ya veremos qué pone, no creo que vaya muy ofensivo contra Chivas, ¿no? Yo es el mejor Jefferson que he visto, ¿eh? Desde que llegó a Gallos. ¿Tú apostarías entonces por la continuidad de las dos contenciones que ya se conocen, Balanta y Escamilla? Totalmente. Y terminó con el burrito y con Jonathan González. ¿Pero no te parece que son muy parecidos los estilos de juego? Entiendo, son dos contenciones más de robar que de dar salida, ¿no? Tanto Balanta como Escamilla. Yo pensaría en alguien mixto que le dé el burrito un poco más, o Cabrera, incluso Damián Torres, alguien que tenga mayor manejo de pelota. Pero quieres entrar por las bandas, ¿no? Pues sí, pero justo falta esa conexión, sacar la pelota, ha habido muchos errores que han costado goles en la salida del equipo, ¿no? Por tratar de salir jugando, es cierto, el equipo de Ramos ya optó por buscar, saltar líneas y buscar hacer porque le ha funcionado también. Entonces, sí, si haces la estrategia, si es saltar líneas, no tienes bronca, pero si vas a tratar de salir jugando, entonces creo que sí haría falta alguien de mayor pie. De todos los que tiene, sí, podría darle la razón a Ramón por lo que se conocen ya, tanto Escamilla como Balanta. Sí, sí. Ya están muy hechos, ya saben por dónde. Pero el tema del burrito a mí, a mí sí me da, cubre mayor espacio, creo yo, y tiene mayor liderazgo en el terreno de juego, mayor ubicación, mejor ubicación. La cosa sería encontrarle al burrito a algún compañero que quizás sea Escamilla para que tenga la salida, no lo sé, porque Balanta también tiende de repente a quedarse muy atrás. Un contención que tenga más salida puede ser Jonathan González, si a esas vamos. Exacto, exactamente. O la mejor Escamilla y Jonathan, es que hay cualquier cantidad de combinaciones en la contención. Opciones hay. Sí, sí, sí. Incluso camión 4-3-3. También, ¿no? Para tener un solo contención fijo y dos interiores, este, opciones tiene. O tirar a Cepo en media cancha junto con Sequeira y los dos contenciones y adelante Jefferson para no desgastarlo tanto en ir y venir y un nueve fijo que ya lo encontrará. 4-1-4-1. Correcto, sí. También. Con un solo delantero. Sí. Exacto. Ahora, a Chivas, a Chivas, dubitativo, un Chivas que no es el mejor de los últimos momentos. Vi el partido contra Pachuca, no encuentra tampoco Leaño el orden en este equipo. Gallos ya le ganó el torneo anterior aquí en el Corregidor. A recordar, sin grandes aspavientos, un Guadalajara que es discreto en muchas cuestiones del partido, en varios tramos del partido, que a lo mejor se para bien y defiende bien, pero creo yo que si lo atacas, si sales a proponerle, si le adelantas las líneas, le puedes meter un serio problema al conjunto de las Chivas. Y, mire, ganar, lo decía Ramón, o sea, no ganamos desde antes de la pandemia, de visita. No, esto ya tiene que terminar. Eso es gravísimo, es un tema gravísimo, o sea, desde antes de la pandemia, estoy hablando, no, más atrás, creo que desde 2019. Creo que no ganamos desde octubre de 2019. Yo creo que se fue Cepu y seguía esa racha, ¿no? No, con Sepúlveda no se ganó, se fue, regresó y no se ha ganado. Eso iba, ¿no? Sí, sí, es cierto. Sí, totalmente. Son 30 partidos, creo. Está gravísimo. No puedes aspirar a nada serio, no puedes tener ni alzar la mano en el escenario nacional para que hablen de ti si llevas 12 goles, llevas 12 goles en el año futbolístico, 12 goles, nada más. Y no has ganado de visita. Mire, que queremos este equipo, pero ya llega un momento en que, pues, nos molestamos, porque es que no hablan bien del Querétaro, lo tienen ahí, no le dan un peso, pero hay que ganarse. El comentario en la cancha, estoy hablando sobre todo de los medios nacionales, o sea, no lo toman en cuenta, no figura, fue a hablar bien de sí mismo y a dar un buen partido en Monterrey, contra el arrogante Monterrey y su prensa, parte de su prensa, que es demasiado arrogante, y cayó bocas y lo hizo bien, pero ahora viene a Querétaro, me decía un cuate de Monterrey, sí, Guaxi Aguirre fue el mejor contra Rayados, pero van a regresar y les van a ganar. Y pasó. O sea, los argumentos a veces, dices, ¿cómo contestarlos? ¿Cómo debatirlos? Y pasó, y vinieron, y nos pegó Pumas después de haber dado un gran partido contra la nómina más cara, creo que de las cinco más caras del fútbol latinoamericano, no nada más del fútbol mexicano. Entonces, tiene que encontrar el Querétaro esa línea de continuidad que le dé tres, cuatro partidos sumando de a tres y de a uno. Estoy totalmente de acuerdo, y creo, y no es así, una percepción al aire, yo sí creo realmente por lo que veo, por cómo trabaja el cuerpo técnico, los jugadores que tienen, las opciones que tienen, creo que va a levantar el equipo, no creo que sea lo que vimos con Pumas, creo que va a tener mucho más orden en defensa, porque esa es la base de Leo Ramos y de su cuerpo técnico, es primero me defiendo bien y después ataco bien. Creo que el equipo va a responder en ese sentido, va a encontrar, es cierto, tiene demasiadas opciones, tantas, que creo que no ha encontrado su once ideal. Entonces, creo que en algún momento espero que sea muy pronto, tirándole al sábado, para que... ¿Están de acuerdo que es uno de los gallos que tiene más opciones de los últimos tiempos? Sí, es un gran problema tener que elegir entre uno y otro, cosa que no sucedía antes. De los últimos dos años, creo que es el plantel más vasto y con una calidad más alta de lo que ha tenido, desde que llegó esta directiva, inclusive, es un plantel rico, o sea... Sí, 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 es el mejor plantel que ha tenido esta directiva, sí. El gran problema es encontrar, ¿no? ¿Quién va a estar en el momento de esto? Por ejemplo, los laterales. En Monterrey empezó con JP Mesa y con Arely Betziel, y ahora los laterales fueron Mendoza y... Y Vera. Y Eric Vera. Es lo que te digo, tiene tantas opciones que ya no sé si es por el rival o porque todavía no encuentra al once, no está convencido, pero sí, es cierto, le falta definir su once y casarse con uno, ¿no? Y ojo, cuando no te casas con el once de técnicos, que no se casan... Las rotaciones, por ejemplo, de Osorio, ¿no? También desanima el plantel, ¿no? Porque dices, híjole, hoy estoy, mañana no voy a jugar, y luego sí, y luego no. Y eso también siento yo que destantea, desequilibra al plantel y a su propuesta defensiva y ofensiva. Creo que se tiene que casar con un plantel que tenga la mucho uno o dos cambios por partido, dependiendo también de contra quién vas, ¿no? Pero terminó con dos contenciones que no eran los que arrancaron contra Pumas y empezó con dos laterales que no fueron los que empezaron en Monterrey. De ahí la cuestión, creo que el punto que nos converge a todos aquí en esta mesa de decir, ¿quiénes van a ser los titulares del Querétaro? De esa gama de 30 jugadores. Pero hay que decirlo, se producen los cambios en el partido contra Pumas, se hace la expulsión y el equipo se ve mucho peor que en el primer tiempo. Sí. Entonces, los cambios no funcionaron. En ese sentido, ¿dónde queda Hernández, dónde queda Martínez? Si tuvieron minutos y no fueron capaces de demostrarlo. En casa. Estoy de acuerdo. Yo creo que se vio mejor el equipo con los cambios por los costados y no se vio Fidel, la verdad, creo que no pudo tener... No hubo una de gol. No hubo de gol. Pero bueno, es cierto, sacar a Sepúlveda, creo que a mí también me pareció muy raro el hombre que te ha metido el gol, el que estaba más conectado, enchufado. Déjalo, ya metió gol, creo que por ahí iba. Pero bueno, vamos a pasar al tema femenil. Fue el debut. ¿Estuviste, maestro? Estuvimos. Platícanos. Estuvimos, es histórico, estuvimos en el Olímpico Alameda, una entrada bastante aceptable, bastante agradable, más de dos mil personas, tres mil. Caramba. Caramba. Yo esperaba, y lo digo con todo respeto, una inauguración un poquito más a la altura, más festiva. Está la develación de la placa con los nombres de las jugadoras que estamos viendo ahí. Está el señor Solares, el señor Agustín Dorantes. Y si alguien señaló que no había mujeres en el presidium, ¿no? Nada más la presidenta de la liga y nada más. Entonces, me quedé con ganas de algo más de la inauguración. En el partido, lo digo con todo respeto, nada. Aburridísimo. Pelotazos por aquí, pelotazos por allá. Pachuca igual. Y mire que Charlin, la señorita Palafox, la señorita Gómez Junco, en el papel es un equipo más hecho. Pues nada, se encontraron dos goles ahí. Charlin Corral es la primera anotadora de esta nueva etapa, de este nuevo estadio. Gallo Femenil no tuvo una sola. No tuvo una sola. Sobre todo el segundo tiempo, ¿no? No le veo orden, no le veo esquema al equipo de Carla Rossi. Las veo con mucho ímpetu. Sí, corren, meten. Este tiro es muy bueno. Este tiro de Charlin, que van a ver cómo lo saca Vanessa Córdoba con muy poco margen de reacción. Vanessa Córdoba es una gran estrella de la liga, de toda la liga. Pero lo demás, la cancha en regulares condiciones, hubo conciertos en diciembre. Sí, eso es lo que te iba a decir, la cancha se veía. Sobre todo el área de Charlin Corral. La zona del área, sí, aquí Charlin lo festeja y lo festeja y como debe de ser, es el primer gol en la nueva etapa de este estadio. Las desbordan ahí, le sacan el centro y bueno, pues esta también era para que Pachuca matara. Después Gallos Femenil se fue al ataque, pero esta que falla Charlin también es impresionante, ¿no? Le votó. Me dices, jugaste en España. No, pero ahí se ve la cancha, maestro. Ahí le votó, le votó. Sí, la cancha. Y bueno, Vanessa, insisto, es la gran estrella de este equipo y de la liga. Gallos tuvo quizá esta. Esta fue la del empate. Esta ya se había marcado algo, pero no. No, yo no le veo orden al equipo de Gallos Femenil. Si no se aplican, van a sufrir otra vez. Pero hay que tenerle paciencia también a Carla Rossi. Hubo muchos cambios en el plantel. Cinco cambios. Así que necesitan tiempo para agarrar esa coordinación, ¿no? Sí, pero yo ya tengo torneo y medio que no les veo, ¿eh? Sí, ya lleva rato. Creo que este torneo tiene que reaccionar pronto porque... Ya. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sobre todo se les tiene que ver juego, ¿no? Porque el torneo pasado no se veía por dónde y decían falta el gol, falta el gol, se juega bien, pero falta el gol. Creo que ya se acabaron los pretextos. Son muy voluntariosas, sí. Sí. Si corren, si meten, si pelean, si van, pero yo no les estoy viendo. Hay una jugada muy representativa, están en tiro de esquina y retrasan la pelota. En vez de generar ya el ataque ahí cuando tus centrales se agregaron, la retrasan, entretienen y la pierden. Y Pachuca sale y las contragolpea. Cuestiones muy tácticas que desde la tribuna las ves y dices, no, no, no es por aquí. Y la verdad, lo digo sinceramente, sí fue una fiesta, estábamos muy contentos. El estadio municipal en donde el papá de Ramón, yo lo vi a los seis, siete años narrando, ahí nació la segunda división en 1950, historia pura, sí. Ahora el estadio es diferente, es moderno, es un estadio de atletismo. La cancha tiene que mejorar. Hay que decir las cosas buenas, maestro, también, ¿no? O sea, el primer estadio que se le da a un equipo femenil es Gallos. Sus vestidores destinados para ellas, con sus imágenes, la entrada muy ordenada, la gente muy respetuosa, la resistencia presente. Sí, 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 o sea. Buena convocatoria. Buena convocatoria, el horario estuvo padrísimo. Sí. Y si es los viernes va a estar igual de padre. ¿Sabes qué me gustó mucho? Muchas niñas, muchas jovencitas con sus papás, muchas niñas que ya juegan al fútbol. Sí. Y eso está bien. Digo, en el entorno estaba muy bien. Todo, todo estaba puesto para. Hablo exclusivamente del partido, muy aburrido el partido. Sí, correcto. Muy aburrido el partido. El estadio, el estadio de primer nivel, la cancha le falta, eso es un hecho, pero el estadio, las instalaciones, los vestidores, la sala de prensa, todo, todo de primer nivel. El estacionamiento. Gratuito. Sí, sí. De 10. Lástima, lástima. El resultado tendrá que reaccionar pronto el equipo de Carla Rossi. Contra Cruz Azul el sábado. Cruz Azul sábado y los horarios, bien decías ahorita, van a ser de local los viernes a las 5 de la tarde. El Gallos Femenil Cruz Azul del sábado es a las 12 en la Noria y va por TUDN. Lo va a pasar TUDN, así que las vamos a poder ver. Que haya éxito el torneo pasado, creo, el anterior, ganaron allá. Tiene momentos este equipo de Carla Rossi, pero tiene igual que con el equipo de Baronil ser constante, empezar a sumar de a 3, de a 1, de a 3, de a 3, de a 1, de a 1 y esa racha. Terminaron jugando bien el torneo anterior, dieron una demostración importante, pero ya muy al final. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Sobre todo, me gustó ver esta señorita norteamericana, se me fue el nombre ahorita. Blue, 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 la del cabello azul. Blue, bien, tiene cosas importantes, se mueve bien, necesita socias adelante. Blue bien, pero también el resto de los equipos se armaron muy bien. Sí, cada vez le están invirtiendo más a la Femenil. Eso da gusto para la liga, para el crecimiento de la liga. Pero, pues sí, cada vez será más competitivo para Gallos y hay que estar al nivel, sobre todo nuestro. Sí, para competir. Sí. Para competir. Sí, de acuerdo. Oigan. Oye, me están preguntando que qué le podemos decir a la gente. Son varios del partido este en Cancún. Ya, es oficial. Será el 9 de febrero. Me parece que es miércoles 9 de febrero en Cancún. Y ya es un hecho, lo anunció el equipo hace algunas horas, maestro. Va a estar New York City haciendo pretemporada en Cancún. Correcto. Y ahí aprovecharon para armar el partidito. Gallos-Baja, me parece que un día antes, es el martes, para el partido que va a ser el miércoles en la tarde-noche. Y listo, y de ida y vuelta. Acaban de mandar ustedes el comunicado de los jugadores de COVID. A ver, lea lo, maestro. Le vamos a dar lectura. Le informamos que, de acuerdo a lo que indica el protocolo sanitario de la Liga MX, hoy se realizaron las pruebas de COVID-19 a todos los integrantes del primer equipo de Gallos-Baronil. Los resultados han arrojado dos casos positivos del plantel, mismos que ya fueron aislados y permanecerán en casa para iniciar su proceso de recuperación. Invitamos a nuestra oficina y a toda la población a que sigan respetando las recomendaciones del sector salud para cuidarnos todos. Doctor Andrés López Ochoa, Servicios Médicos, Gallos Blancos de Querétaro. No hay los nombres. Y habla de dos integrantes. Espero que no sea CEPU porque viene llegando. Entonces, este... Si no, le deténganlo aquí en la puerta. Ahí la vaina, ciérrenle. Pero platicamos rápido, antes de que llegue CEPU, Ramón, maestro, de Orbelín Pineda, un canterón, un ex gallo, el primer gallo que emigra a Europa, a un equipo de primera división, porque muchos corregían ahí la situación de que ya hubo otro. Es cierto, hubo un canterón que jugaba aquí en la sub-15 o 16. Wilke, se ha pedido de Wilke, holandés, y está jugando en la segunda división de Italia. Sin embargo, Orbelín Pineda debutó aquí con Gallos. Lo debutó Nacho Ambriz. Lo descubrió el Pite Altamirano. Es cierto, hay que contar esa historia, es real. Y bueno, pues el primer gallo en emigrar a la primera división de Europa. No tuvo participación el día de hoy con el Celta. Seguramente lo tendrá la próxima jornada. Y aquí está el top tres de goles del Maguito. ¿Te acuerdas de este? Sí, cómo no. ¿Te acuerdas, Ramón? Contra Xolos. Que decían que trataba de sembrar. Después lo dijo en entrevista que no, que fue así. Es correcto. Ese me tocó narrarlo, este contra... Monterrey. De acuerdo, este fue el día que corrieron a Nacho Ambriz. Correcto. Golazo de Orbelín. Y me parece que el uno tiene que ser contra el América, ¿no? Este es en el viejo Tech de Monterrey todavía. Exacto. En el viejo Tech de Monterrey. Y el uno tiene que ser en el Azteca, claro. Sí, sí, aquí está. Aquí está la baja. O sea, crea el espacio. Púmbale. El día que Ronaldinho metió otros dos para golear a la América 4x2 en el Azteca. Sí, Orbelín, el maguito Pineda, que llegó junto con su hermano Onay. Exacto. De allá de la Sierra de Guerrero. Y yo me acuerdo cuando se fue de aquí a Chivas, platicábamos con él, estaba muy emocionado, muy entusiasmado de todo lo que podría venir en su carrera. Y hoy es jugador del Celta de Vigo. El Celta de Vigo de don Andrés Esteves también, tengo que decirlo. Un tipo de primer nivel, ¿no? Es un chavo con muchas sólidas bases familiares. Que sigue siendo muy joven. Muy joven, pero muy atinado, muy aterrizado. Me parece que son de esos jugadores que no se les va a volar la cabeza. Ya tiene dos hijos. Sí. Igual su esposa es muy joven, también debe tener unos 23, 24 años. Y estaba viendo el video de cómo llega al Celta de Vigo con una humildad tremenda, Orbelín. Le hablaba a su mamá y le decía, ya vente para acá, mano, te vas a querer regresar, está padrísimo. Me parece que es un chavo que se merece, lo ha trabajado y se lo ha ganado. Tanto en Chivas, fue campeón en Chivas, luego fue campeón en Cruz Azul. Lo que toca es oro, Orbelín. No pudo jugar la final, si se acuerdan, la final de liga, la de vuelta contra Santos, porque viajó con selección. No estuvo en la final de vuelta, Orbelín. Es correcto. Ahorita estaba pensando en eso y no, no estuvo. Ronaldinho lo quería mucho. Ronaldinho decía que iba a ser un crack. Ronaldinho lo vio, Ronaldinho lo comentó, lo llegó a comentar acá en corto. Lo decía, Ronaldinho, si mal no recuerdo y corrígenlo ustedes, tenía una predilección muy especial dentro de sus compañeros por Orbelín Pineda y por Marquito Jiménez. Correcto. Siempre muy cercano con ellos, bromeando con ellos. Y yo no sé si veía en Orbelín toda proporción guardada a los inicios del propio Ronaldinho, que salió muy chico de su país. Orbelín salió muy joven de su casa allá en Guerrero para venir a Querétaro. Y sí, efectivamente, es producto de la cantera de los gallos. Está hoy en el fútbol español. Hoy el Celta ganó 2 por 0 al Osasuna de Pamplona y jugó a Araujo, pero Orbelín no. Creo que Orbelín está en la línea de ser convocado para la Copa del Mundo. Sin duda. Sí, sí, claro, ¿no? Sin duda. Yo creería que dos jugadores nacidos aquí en Gallos van a estar en la Copa del Mundo. Me refiero a Romo y a Orbelín. ¿Le dará al Romo y le alcanzará? Sí, yo creo que sí. Debería. Yo creo que de todos los jugadores mexicanos que están en España, pues todos van a ir al Mundial, ¿no? Salvo Macías, que no sé dónde va a ir a dar ahorita. Pues yo no sé si Lainez sigue desaparecido. No sé cómo pueda el Mundial. Pero entre Orbelín, el Tecate y el Chucky, esos tres creo que son parte de una columna vertebral. Muy interesante para la Copa del Mundo navideña, mis estimados. Navideña, Copa del Mundo. Sí, sí, sí. Enhorabuena al maguito, a Orbelín, a su familia, que les vaya muy bien allá. En España, en Celta de Vigo, allá es un estadiazo, maestro. ¿Lo conoce usted? Sí, 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 sí. Es un estadio chiquito, no es de los más grandes, pero... Y remodelado, ¿no? Remodelado y bastante bien, creo que Orbelín va a estar muy a gusto. ¿Usted conoce el estadio del Celta? Ahora mismo está en remodelación, sí. Yo estuve todo ahí la temporada que llegó Araujo, que llega con el tour con Mohamed. Y yo me eché toda esa temporada. ¿Qué año fue el...? Vivías en Vigo, ¿no? Vivía en Vigo, sí. Es una ciudad... Ahora platícanos de eso. Sí, está padre eso. ¿Es una ciudad del tamaño de Querétaro o Vigo? Pues yo creo que es más pequeña, sí. Pero Orbelín es talentoso, es profesional, es creativo. Firmó cinco años, así que pues esta mitad de temporada no hay que exigirle mucho. Ya para la próxima que tenga pretemporada, yo creo ya podrá desempeñarse mejor. Lo que es un hecho es que el Celta se dio cuenta del impacto mediático que tiene Orbelín. Y de volada ha aprovechado todo lo que puede para posicionarlo, ¿no? Es impresionante cómo ha movido en redes Orbelín al Celta, que ahora están haciendo lo mismo los del Sevilla con el Tecatito, ¿no? ¿Y cuántas camisetas va a vender el Tecate y cuántas camisetas va a vender el... Si las vende, ¿no? Claro, en México el propio Orbelín. Nos lo decía la gente del Betis hace un par de años que vino acá un partido amistoso. Nos decía, nunca dimensionamos el impacto mediático que pudiera tener la contratación de Diego Lainez acá. O sea, me decía que es de los jugadores que más jugo le han sacado en cuanto a redes. Que la afición mexicana se vuelca y lo mismo está pasando con Orbelín allá. Por eso Lainez no sale del Betis, yo creo. Pues puede ser, puede ser. Y a ver cómo le va con el Tecate en el Sevilla. Creo que también tiene para hacerlo bien. Hoy el Sevilla, no sé cómo... Ya debutó. Hoy jugó. 1-1. 1-1 con Valencia, ¿no? Y tuvo una de gol. Sí, la algane. Tuvo el 2-1. Pero estaba complicado. Sí. Pues que le vaya bien a Orbelín Pineda, ¿no? Un abrazo. Le va a ir bien a Orbelín Pineda, no tengo duda. Y ¿saben qué es lo bueno de todo esto? Que el Mundial, tanto hemos criticado un Mundial tan lejano, tan complicado, tan la fecha, que les va a pedir, le va a permitir a todos los equipos hacer pretemporada en agosto. Muy bien. Pues sí. Van a ser un año futbolístico muy compacto, pero van a hacer su pretemporada normal y los soltarán los equipos por ahí de finales, mediados, principios de noviembre. Pero van a llegar muy mermados al Mundial muchos jugadores, maestro. O sea, con Champions, con tanto torneo. Va a ser demasiado. Siempre va a ser demasiado. Va a ser demasiado. Pero hablando del Mundial y de la selección, se vienen los partidos contra Jamaica y contra Costa Rica. A ver cómo le va, porque si no hay resultados positivos, creo que la convocatoria puede cambiar muchísimo, porque los veteranos de la selección creo que ya no están en nivel. Hoy Héctor Herrera jugó 90 minutos y perdió el Atlético en la Copa del Rey. Yo creo que hay jugadores que ya tienen que hacerse un lado para que entren los jóvenes. Me refiero a Romo, me refiero a Córdoba, Montes, Vázquez, los centrales de México. No sé qué piense poner Martino, pero yo creo que los jóvenes son mucho mejor que los experimentados. Y estos jóvenes que tienen ya minutos. Hablando de Araujo también, por ejemplo. Sí, 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 y volvemos a lo mismo. La cantera del Gallo Blanco que hoy tiene que trabajar, y creo que lo está haciendo, en su momento generó y generó muy bien en una generación que ahí está. Sí, desde Orbelín, sí con Romo y otros que, pues, como Marcel, como Jimmy, como el mismo Irizar ahora en el Puebla. En Chivas. Irizar en Chivas y el... Cortizo en Puebla. Cortizo en Puebla. Tendrán que dar ya el estirón, pero ya es una generación lejana que ya no tiene nada que ver con el equipo de Querétaro y que ahora tenemos que voltear a ver a estos juveniles que tenemos ahora. Como dice el bambino, Chucho Hernández es un gran delantero, catalogado como una de las grandes esperanzas del fútbol juvenil internacional. Y eso es de tenerse en cuenta para que, bueno, pues, pueda tener minutos también Chucho con el primer equipo y después ver qué puede pasar con él en torneos subsecuentes. Chucho Hernández tiene 18 años. Entonces, es un tema de darle la oportunidad y empezar a darle minutos, ¿no? Confirmo, confirmo. Y quería preguntarle si la edad de Orbelín les parece la correcta para un jugador mexicano en emigrar a Europa, ¿no? 25 años tiene Orbelín. Ya, perfectos. Yo creo que hasta tarde va, ¿no? Yo creo que debemos de acostumbrarnos a ver jugadores mexicanos saliendo a los 23, como lo hacía Pisuto. A ver, pero antes de que ya llegó, ¿será o no será? Lainez no la dio y se fue muy joven. Ahora, tiene que llegar equipos... Sigue siendo joven Lainez, tiene mucho tiempo todavía. Me parece un gran jugador, ¿eh? Sí, yo también creo. Pero tienen que llegar equipos donde sepan que va a tener minutos, ¿no? Es decir, equipos de menor envergadura y de ahí ir evolucionando. No sé cómo lo hizo Guardado, cómo lo hizo el Chucky, exacto. Viene llegando Cepo, así que vamos por terminar el tema a Orbelín, que le vaya muy bien allá en España. Sí, no sé si tengas comentarios de la gente, incluso ahí que nos siguen preguntando algunas cuestiones para comentarle a Ángel Baltasar Sepúlveda. Para reiterarles, el partido es el sábado a las 5 de la tarde en el Estadio Omni Live. Es exclusivo del canal Easy Aficionados. Así es que busque por dónde, en dónde lo puede ver, en dónde se puede ubicar. En qué restaurante lo van a pasar para que pueda usted estar viendo el partido del equipo de Querétaro. Y el de Cruz Azul, de Gallos Femeniles, el sábado a mediodía en La Noria va por TUDN. Así es que se van a poder ver al equipo de las señoritas y el tema del gallo mayor que estará en Guadalajara. Ahí estaremos muy atentos. A ver en dónde lo podemos ver, mi estimado bambino. Adelante. Todavía no se sienta Cepo, ya hay mensajes. Te amo, se fugó, el ídolo se pudió, te ves retirándote en gallo. ¿Cómo estás, Cepo? Muy bien, muy contento por volver. Bienvenido. De vuelta, ya has estado en este programa varias veces. Ya has estado en el equipo, es tu tercera etapa. Ya te extrañaba, Cepo. Estábamos ahorita platicando de aquellas épocas del debut, nada más para cerrar el tema, para cerrar el tema, Orbelina, antes de entrar con Cepo. El primer gallo que emigra a Europa. ¿Qué nos puedes decir de Orbe y cómo crees que le vaya a ir, Cepo? No, creo que el chavo, desde que le dieron la oportunidad, demostró que tenía condiciones. Nunca le pesó el tener escasos 17 años, 18 años, y jugaba los partidos como si tuviera 100 partidos ya en primera. Y bueno, esperando, obviamente, hoy lo estuve viendo, me quedé con ganas de esperar el debut. No se dio, pero creo que sin problema, va a tener muy buenas actuaciones por allá. Yo también creo. Pues confirmamos. Cepo, ¿cómo andas? ¿Cómo les fue en el entrenamiento de hoy? ¿Cómo ves al equipo? Platícanos. Estábamos diciendo que el arranque ha sido turbulento. Vimos una primera jornada sólida. En defensa vimos un equipo muy bien trabajado. Y la segunda, un Pumas que nos dominó, creo yo, en la parte dinámica sobre todo, ¿no? Sí, no, obviamente sabemos, hicimos un muy buen inicio, un gran partido muy inteligente, donde pudimos haberlo perdido, pero también pudimos haberlo ganado. Y obviamente esa es la cara que tiene que dar el equipo, ya sea de local, de visitante, el buscar la portería rival, el no ser temerosos, no echarnos atrás, ni mucho menos. Obviamente el partido pasado, Pumas creo que viene jugando muy bien, nos pasó por encima, es una realidad. Obviamente tenemos cosas que mejorar, pero sabemos que el equipo está para mucho más y estamos con esas ganas de revertir esto y aprovecharlo este sábado, creo que tenemos una gran oportunidad. ¿Se sintieron más cómodos contra Monterrey que contra Pumas? Creo que la intensidad y los espacios que nos dejó Monterrey los supimos aprovechar. Obviamente ellos tenían la, ahora sí que la iniciativa, nosotros nos paramos bien y no por eso éramos defensivos, ni mucho menos, también los atacamos y tuvimos nuestras oportunidades. Creo que acá en el local, al final nos faltó con la pelota, creo que no tuvimos la movilidad ni el fútbol que veníamos manejando. Entonces creo que son las cosas que tenemos que mejorar para poder revertir eso. ¿Llega en buen momento este golpe de realidad, Sepú? Sí, jornada dos. Sabemos que el plantel está para mucho más. Obviamente se estructuró para eso. Nosotros tenemos la responsabilidad y las ganas. Creo que eso es muy importante, el saber que tenemos que dar resultados positivos, que para eso estamos aquí. Lo platicábamos hace rato, que el plantel es de lo más vasto de los últimos años y sobre todo hay una cantidad importante, se puso un 30. Prácticamente cada puesto tiene competencia muy parejita. Entonces, digamos que esta directiva apostó por la competencia interna. Ya no hay nadie que esté atrás de este jugador. Es decir, todo mundo tiene una posición muy parecida, del mismo nivel, para pelear puestos titulares. Y me parece que esa es buena buena chamba para Leo Ramos, que tendría que decidir y afianzar un once titular lo más pronto posible. Sí, creo que lo dices bien. Cada posición mínimo tienes a otro de tu nivel. Entonces, eso es importante. Y bueno, eso creo que cualquier técnico lo quiere, el poder tener esas alternativas, esas variantes, para el que mejor esté, tratar de exigirle al otro, para dar los resultados que al final te digo, los 25 o 30 jugadores que estamos en la plantilla y cuerpo técnico, la directiva que armó el equipo, todos estamos en la misma, que es el poder trascender y volver a dar esas alegrías que toda la gente de Querétaro merece. Sepú, platícanos un poco cómo fue tu salida. Sabemos que era parte de Cholos, o sea, más bien fue medio a fuerza, digámoslo así. ¿Cómo te sientes al regresar a Gallos? Que además la gente te quiere aquí, Sepú, como a pocos. Este, imagino que tú estás feliz viviendo en esta ciudad. Sí, mira que yo estaba también muy contento desde que la segunda vez que vuelvo, juego ese año, me va muy bien en números, creo que son mejores números en primera división. Obviamente no me quería ir, por ahí creo que tardamos un poco en las pláticas, cuando ya me dicen, oye, te aseguramos lo que estabas ganando, porque yo vine aquí con una rebaja esa legal importante. Bueno, no tengo miedo de decirlo, la mitad del sueldo para poder venir. Les dije, ok, a mí nomás denme lo mío, no les voy a pedir ni más ni menos. Y justo ese día, cuando ya se arregla todo, que me dijeron, sí, no hay ningún problema, Necaxa paga el préstamo, entonces ya no hubo manera de echar atrás nada. Y fue que me tocó irme. No, y es un profesional, Sepú es un profesional, y hay que estar con la camiseta, y hay que estar en el lugar en donde es tu momento, pero a fin de cuentas, este tercer regreso a Querétaro, te vemos cómodo. No sé, y a veces la gente lo pierde de vista, que el futbolista tiene familia, tiene hijos, tiene un arraigo ya, a pesar de que es gitano en su carrera, pero se te ve cómodo acá, y no sé si pasa también por el tema de que tu familia se encuentre bien aquí en Querétaro. Y yo te quisiera preguntar, ¿en qué momento de tu carrera estás? ¿En la madurez ya como futbolista? Sí, lo mencionas bien, son muchas cosas, obviamente uno solo ve los partidos muchas veces, tienes que trabajar la semana, tienes que llevar los niños a la escuela, tienes que, obviamente una vida normal, y creo que Querétaro me la brinda, obviamente las otras ciudades, también he tenido ciudades buenas, no tengo ningún problema con eso, pero no se me han dado las cosas como aquí, como bien mencionas, esa comodidad, esa manera de ser yo, no tengo que hacer ni más ni menos, simplemente ser, ser Sepúlveda, y se me da, me siento muy contento, muy cómodo de poder volver, obviamente en todas las etapas que me ha tocado estar de regreso, no lo dudé nunca, me dijeron, oye, queremos que vuelvas para que te retires, para que tengas muchos años, y yo le dije, pues encantado, y gracias a Dios aquí estoy. Conozco jugadores parejos en el fútbol mexicano, y Ángel Sepúlveda, ¿no? Yo siempre lo digo, le traigas a quien le traigas, aunque hayas traído cinco delanteros, yo les firmo que en la jornada seis, Sepú va a ser titular, o sea, no me refiero ahorita, me refiero a cualquier plantel, por la constancia que tiene, es un jugador que trabaja, como que ya lo tienes muy armado, y a final de cuentas, en Chivas, en CACs, en todos los equipos que has estado, terminas ganándote la confianza del entrenador, y eso es a base de trabajo nada más, porque lo has logrado, lo has demostrado así, tus números así lo dicen, y por algo, por algo te van peleando por todo. Pero ¿sabes también por qué? Porque es una carrera sin sobresaltos. Sí, sí, a eso me refiero, justo es muy parejito. Sin exabruptos, exacto. No hay escándalos, no hay trabajo, arma buen vestidor, es decir, no tienes bronca con nadie, ese ha sido parte del éxito, ¿no? Exacto, creo que lo mencionas bien, muchas veces nadie lo ve o nadie te lo dice, ¿no? Pero una vida tranquila también, porque no, te digo, tampoco soy un santo, ni mucho menos, pero trato de tener todo bien manejado, hay días que se puede tomar una copa, te la tomas sin ningún problema, no pasa nada, pero sí, creo que esto, solamente Chivas, sí fue un tema que por más que yo trabajaba y trabajaba y trabajaba, no veía resultados, y no dejé de trabajar, al final de cuentas, el día que dan la lista para ir al Mundial de Clubes, yo ya sabía que me iban a bajar del Mundial, que estaba en transferible y que tenía nuevo equipo, o sea, yo sabía todo, yo sabía lo del nuevo equipo, no sabía los otros, pero en cinco minutos, diez minutos, me soltaron todas, obviamente los... Pero ahí nunca te dieron la oportunidad, ni siquiera, ¿no? Entré de cambio los primeros tres partidos, en el cuarto, ya no, sub-20 de local, de visita no viajaba, creo que no, no tuvimos esa, ahora sí que esa mancuerna o ese gusto, ¿no? Porque muchas veces también el gusto del entrenador, ¿no? En ese momento, nunca me había pasado y ahí me pasó. Pero mira qué curioso dónde le fue a pasar. Sí. Tiene una posición en donde el extranjero ocupa las plazas acá, el mexicano se tiene que abrir lugar porque está en un universo y en el único equipo de mexicanos donde pensarías... Sí, claro, que en Bonaria perfecto. No fue... Así es la vida y así es el fútbol, ahí es donde a veces no lo entiende uno, ¿no? Y hay jugadores también, hay que decirlo, en México, en España, en Argentina, que cumplen una buena carrera, pero son jugadores de club. Y hay un club en el que dinamitan y podemos poner ejemplos de cada institución y yo creo que en el tiempo que llevamos viendo en esta etapa contemporánea a Gallos, pues hablar de Margarito, hablar de Cepu, de quién más te gusta, de Marco Jiménez. De Marco, sí, de Marquito. Pero son jugadores que aquí explotan sus características y se sienten cómodos y otorgan los mejores resultados de su carrera. Sí, de acuerdo. ¿Te ves retirándote en Gallos, Cepu? Sí, por supuesto. Siempre, siempre lo he dicho. Esa es la idea, obviamente. Falta, ¿no? Sí, espero que sí, espero. Me siento muy bien todavía, me siento como de 20, eso es importante. Uno siempre tiene que seguir trabajando y que no se pierda esa hambre, creo que el momento donde se pierde esa hambre, esa ambición de lograr cosas, sería el momento, pero creo que lo veo lejos, gracias a Dios, pocas lesiones, también eso es importante. Eso ayuda mucho a poder rendir, a aguantar más ahora sí, porque es mucho el físico, ¿no? Y eso es parte de lo que decíamos de que has tenido una carrera parejita, las lesiones es donde más merma un jugador, ¿no? Y tú has sido muy constante en eso, que por supuesto es vital, ¿no? No perder ninguna temporada, porque luego así se pierden las titularidades. Claro, ¿no? Y el ritmo, al final de cuentas, yo cuando llegué aquí a Gallos, esta vez, me desgarré cuatro jornadas antes de que terminara el torneo, justo cuando iba a ser titular con Ecaxa, con Pablo Guede, y me desgarro, me cargué y me desgarré. Nunca me había desgarrado, obviamente, dices, bueno, pero ahora te digo, ya por algo pasan las cosas, también soy consciente de eso, y siempre aprovecho las oportunidades, y ahora la que la tengo sin caretar. Si no te hubieras desgarrado, estarías en Ecaxa. De hecho, aún así, ellos me contemplaban, tuve plática directamente. Para que te quedaras allá. Claro, habló conmigo Pablo, un tipazo, me dijo, oye, ¿cuál es tu situación? Porque me preguntan si quieres estar o no, le dije, no, tengo esta propuesta, y me dijo, no, vete, vete, sin ningún problema. Pero qué padre, ¿no? De frente, bien hablado, bien platicado. Sí, claro, la verdad que es todo un caballero, es una persona de fútbol, sabe lo que esto significa, y cuando le platiqué cómo estaban las circunstancias, me dijo, sin ningún problema. ¿Te ves dirigiendo cuando te retires? Déjame hacer el curso primero. Estoy en eso, estoy viéndolo apenas, no me veo, te voy a ser muy sincero, no me veo, pero no lo descarto, creo que siempre hay que estar preparado, entonces, lo primero es prepararse para eso, para el momento que pueda llegar o se pueda presentar esta oportunidad, entonces, primero vamos a prepararnos y que sea lo que Dios quiera. Se volvó a dar salida a algunas preguntas por acá, ¿cuál es tu apodo preferido? Preguntan por acá, y dan varias opciones. Preferido, bueno, creo que, yo, todos mis amigos, soy el cuate, toda la gente que me conoce, una vez, cuando jugué en el Azteca con la selección, salí por el túnel y cuate, cuate, y yo me quedé, estos me conocen, ya volví, y sí, de hecho. Son conocidos. Es que acá le dicen, se pucristo, se pucrack, se pudió, se pucrante, ángel del gol, este, ahí está, el cuate. Se pucristo que no te llevabas con el pájaro Benítez. No, mi amigo, mi amigo, mi amigo, sí, de hecho. Sí, en buen nivel el pájaro. Me trajo, no, es eterno, ¿no? Es eterno. Yo recuerdo que llegó, como con, le dije, ¿qué, llegaste con 15 años o qué? Porque tiene, duró mucho acá. Ahora está en Perú, creo. Está en Perú, sí. No, y a buen nivel, y salió campeón ahora. Bueno, y salió campeón. Dice Frida Jiménez, Cepu, tú te debes de retirar aquí en Gallos, David Serrano, la última, la otra vez, no me regresaste a mi playera, dice. Pregúntenle a Cepu, ¿qué cree que le falta al equipo? ¿Quién le falta al equipo? Ganar. Ganar. De visita. Ganar y de visita, claro, desde el año que estuve no pudimos ganar. ¿Ves? Es lo que has platicado. Creo que... Cepu se fue, regresó y no hemos ganado. Y no, me fue, ajá, exacto. Entonces, qué mejor, ¿no? Esta oportunidad que tenemos, necesitamos ganar ya. Creo que la confianza que te da los tres puntos es vital para todos. Es el tema anímico que le falta, ¿no? Porque puedes trabajar toda la semana, pero esos tres puntos, si se dan en Guadalajara, serían, van a ser estupendos. Exactamente. ¿Cuál es el mejor gol de tu carrera, Cepu? Es que no tengo muchos, pero sí tengo varios bonitos. Yo tengo un... Yo creo que tengo un top tres, obviamente que tengo el de la selección. Tengo el que meto en la final, con Santos. ¿Cómo no? ¿Es el 2-0 o el 3-0? El 3-0. El 3-0. El que es como por la banda, pero como Gareth Bale, ¿no? Sí, ese es un muy buen gol. Y me quedo con el que meto con Monarcas en el 2011, en una semifinal contra Santos. El de la selección es en el Cuscatlán, ¿no? En el Cuscatlán. Qué cancha. No es un golazo ni nada, pero porque era mi debut y todo ese tipo de cosas. Qué cancha. Esa era mi segunda pregunta. ¿Cuál es el estadio más difícil donde has jugado? Esa es una selva, es un infierno, ¿no? Fíjate que cuando llegamos casi nos voltean el camión, o sea, literal, porque entras y está toda la gente ahí. Nos tiraban de todo, a veces nos decían de todo, les subía el volumen a todo. Sí, es difícil ahí el entorno. Pero sí, la verdad que es una plaza complicada. Creo que teníamos ese partido, no sé si teníamos, no recuerdo bien cuántos años que México no ganaba en esa cancha. Ajá, es correcto, es correcto. 2-1 ganaron esa vez. 3-1. 3-1. Sí, porque aquí hay dos preguntas que probablemente no las vais a contestar, pero las voy a leer a ver qué dice. Pregunta Antonio, Antonio primero, Volpi o Washi? Se parecen, ¿no? Se parecen, sí, 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 son como de la misma personalidad. sí, sí, la verdad, los dos arquerazos. Sí. ¿Diño o Toño Valencia? Los dos, no me voy a complicar, los dos, la verdad que Toño también un crack como persona, ya se conocían, ¿verdad ustedes? No. ¿No tú conociste con él en Chivas? ¿Con quién? Perdón, con Toño Valencia. No, Toño Valencia. Toño Valencia. Sí, no, otra cosa. ¿Ya estabas tú comparando a Diño con Toño Rodríguez? Oye, Sepú, preguntan cómo está la cuestión del contrato. Firme cuatro años. Cuatro años. Si le haces gol a Necaxa, ¿lo festejarías? Sí, creo que sí. Si el sábado lo va a celebrar al triple. Creo que sí. El sábado lo va a meter. tres vueltas, ¿no? Tres vueltas. No, la pregunta era a Necaxa, pero a Chivas sin duda. No, sí, no, bueno. Sin ningún problema. Claro, claro. Para mí no hay que ir, hay que ir a Guadalajara. Llévanos, Sepú. Vamos, vamos. Dice por acá Alex Pérez. Sepú lo ha tenido en sus mejores épocas en Gallos Blancos y un gran futbolista. Ojalá fuera al Mundial de Qatar y mete el gol a Chivas y mándame un saludo a Alex Pérez. Alex Pérez, saludos. ¿Eres cabalero, Sepú? Intento no serlo, intento no serlo, pero cuando salen bien las cosas no hay que moverle, ¿no? Creo que hay que repetir la misma rutina. La fórmula. Tratas de no cambiarle nada, pero intento no, intento no, porque luego sí te vuelves loco. ¿Quién es el jugador que más admiras en tu posición? ¿Del presente? ¿Del pasado? A mí me gustaba siempre Ronaldo, el gordito. Ah, Ronaldo el brasileño. sí. ¿Con qué jugador te llevas mejor? Preguntan. Ahorita creo que se la lleva la Chele. Conareli. Conareli. Y se ve un tipo muy serio, ¿eh? Sí, pero ya conociéndolo, nada que ver con lo serio. ¿Tres amigos que te haya dejado el fútbol en toda tu carrera? Mi compadre, el Mono Zuna. ¿Dónde está ahorita? Está entrenando con Dorados. Estuvo cerca de volver también. Sí, sí, sí. Bueno, estos dos puntos. Mono Zuna. Bueno, es que sabes que es difícil también hacer amistades, porque pierdes el... Estás poco tiempo. Pierdes el día a día. Obviamente cuando los ves es diferente, pero sí se pierde, ¿no? Creo que tienes que convivirlo, tienes que vivirlo. Pero sí, yo creo que ahorita te puedo decir él. Por ahí Jefferson Montero, que ya lo conocía de antes también. Morelia, ¿no? Sí, desde Morelia, desde 2011 creo llegó él también. Y bueno, me quedo con esos dos ahorita. Oye, ¿y cómo fue haber convivido con Ronaldinho? Sinceramente convivíamos poco. Siendo la verdad, convivíamos muy poco. ¿Por qué? Porque prácticamente llegaba a la hora del entrenamiento, se terminaba y a veces, no sé, te quedabas haciendo algo y ya no lo veías. Sí, sí, Se iba por piernas. Pero, o sea, lo poco que estuve con él, la verdad que, recuerdo, tengo una anécdota que se la voy a contar a mis nietos y a todo el mundo, que cuando hace el cuarto gol en la Azteca, yo le dejo la pared. Sí. Y cuando nos vamos a festejar, me agarra y me abrace y me dice, gracias, EPU, gracias. Le dije, nada de nada. Es que imagínate. Dicen por ahí que Ronaldinho le decía la galletita de la suerte. No, no era él. No era él. ¿No? O sea, él se contagió, pero realmente el que siempre me tiraba ese era el Chivas Solano. Ah, ok, ok. Salió de ese tiempo, sí, por ahí del 2014, cuando estábamos con Nacho aquí. ¿Por qué? Porque Ronaldinho, en algún momento me tocó escuchar que, así fue, pero bueno, ellos lo ven así, yo lo veía diferente. Calidad. Correcto, correcto, correcto. Humilde, humilde aquí el Cepo. Cuando metes el gol en aquella final, yo estaba atrás de la portería comentando para Imagen Radio, y yo veo el rostro de Marchesin que va por la pelota y volteé y cruzamos mirada y lo vi abrumado. ¿Llegaste a pensar que le dábamos la vuelta en el segundo tiempo, Cepo? Por supuesto, creo que ese cambio que ellos hacen después del tercer gol, con Escobosa. Es vital, meten a un contención. ¿El Pulpo, no? No, meten a, es un chavito, uno que debutó y ahorita creo en la expansión. Ceballos. Sí. Ceballos y sacan al Chuletita. ¿El Pulpo le dicen? No, a veces no, no, a veces no, a veces no lo dicen. Creo que ese cambio obviamente, amarró, acomodó un poco su sistema, y yo, y en lo personal te digo, puede ser que también nos cansamos, porque sí fuimos, o sea, creo que en el primer tiempo les llegamos 30 veces, o sea, fue una locura. Si de mi lado no se empató en el primer tiempo. Claro, claro, en el minuto 70, recuerdo bien que yo ya me estaba calambrando, ya, ya. Sí, era demasiado. Muerto, sí. Entonces creo que también eso nos afectó, obviamente creo que la importancia fue, el partido de ida. ¿Verdad que no estuvo Orbelín en la final? No, pudo que ir a, con la selección, fue creo que el, no me acuerdo qué torneo, pero. ¿Habrá sido Toulon? No, el mundial. No, sub 17 creo, o sub, algo fue, pero no estuvo, ni en semifinal. Pregunta Oscar, ¿odias al Chuleto Orozco? Porque yo sí. Y ya se retiro. Porque yo sí, dice. No, no tanto así, no tanto así, pero. La noche de su vida la hizo allá en torneo ese día. Sí, sí, se nos va el tiempo, pronóstico Cepu. Antes, antes, ¿dónde ves al equipo esta temporada? O sea, si vamos a hablar en la jornada 17, ¿dónde, dónde crees que estaremos? No, peleando, peleando entre los ocho. Tenemos que estar peleando entre los ocho, por lo menos. Obviamente, se abre un espacio, ¿no? Pero el siempre jugar en casa es importante. Nosotros, vamos, tenemos que ir partido a partido, pero obviamente mejorando. Tenemos que tener una identidad, tener que, una idea de juego, claro, el equipo está para eso y tenemos que pelear una vez estando ahí. Es otro torneo y ¿por qué no soñar con ese título? Me gusta. ¿Peronóstico Cepu para el sábado? 2-0. 2-0. Se acaba ya, por favor. Ya no quiero un programa más sin hablar de esta racha maldita. Yo creo que vamos a tener que ir a Guadalajara, miren. ¿1-0? 2-0. 2-0. Yo creo que 2-0, sí. Yo con 1 me regreso feliz. Pero no, no tienen que perdérselo, creo que va a estar bueno. Sí, vamos a ir, yo creo que sí vamos a ir. Cepu, pues muchas gracias por haber venido, sé que vienes del entrenamiento y yo lo estuve friegue y friegue para que pudiera venir. Acomodamos el horario para que estuviera con nosotros. Vamos a ver después, pero de una vez, Cepu, ¿quién va a ganar el Mundial de Qatar? Faltó un montón. Es que sí, tenemos que ganar. Pero desde ahorita, ¿quién crees que vaya a ganar el Mundial? O tus tres top de las selecciones del mundo. No, bueno, es que también se están quedando varios fuera, ¿no? O sea, es bravísimo eso. Todavía primero hay que ver quién va. Sí, es que es un tema bravísimo. ¿Qué tal te digo uno que ni siquiera va a ir, ¿no? Creo que sí, Entonces, quizá Brasil, Francia. A mí me gusta, siempre me gusta Bélgica, me gusta obviamente Francia, Italia, creo que son equipos. España está otra vez levantando, ¿no? Inglaterra. Puede ser un Mundial sin ganado. Inglaterra, o sea, sí, eso son cosas que hay que ver quién califica primero. Sí. Ya está, Cepo, pues muchas gracias. Esperamos tenerte ya que por ahí de la jornada 10 lo invitamos para que nos venga a dar otra actualizada. Finales de marzo. Finales de marzo. Perfecto. Cepo, mil gracias. No, gracias a ustedes por el espacio y que sigan teniendo el mismo éxito de siempre. Gracias. Muestro. Vámonos. Mil gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Papuro Gallo. Vámonos y que gane el Gallo allá en Guadalajara. Con gol de Cepo. Eso. Vámonos y que gane el Gallo allá en Guadalajara.